Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado He chocó aquel auto En la media mañana de este martes En un control policial en el distrito de Cambretá Un joven a bordo de un automóvil se negó a detenerse Desencadenando una persecución que se extendió en varios barrios Y llegó hasta el microcentro de la capital departamental de Itapúa Precipitaba Cuba después de que el personal policial quiso identificarle Él estaba circulando en la zona de Cambretá El motivo de su huida, digamos, de la policía es desconocido Sí, prácticamente no paró la marcha Atropelló el control policial y se dio a la fuga Por distintos barrios, ya en la zona de Cambretá Luego vino hasta este sector que es la terminal de ómnibus Agarró la avenida Japón Lásicamente causó daño a varios vehículos Chocó contra varios vehículos, camionetas, automóviles Como el que tienen acá a la vista también Y en este lugar fue aprendido ese joven Tiene 20 a 21 años Según verificamos si es que cierta su identidad no tiene antecedentes penales Pero aparentemente estaba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente O algún medicamento Eso ya vamos a corroborar con la inspección médica ¿Y lo ha acompañado esta persona? Solo estaba Solo estaba Oímos dos cédulas por eso Sí, dos cédulas Pero uno no le corresponde Él es un joven de 20 años que verificamos Y tampoco cuenta con antecedentes Pero no estaba a bordo del vehículo ¿Y cada domicilio en Cambretá? Sí, así mismo, en Cambretá Varios vehículos fueron dañados Por suerte no hubo víctimas, digamos, que lamentar Porque la precipitada jugada que él emprendió Fue muy riesgosa por distintos barrios Y luego se vino hacia el microcentro acá de Encarnación ¿Dónde comenzó esta persecución y por qué motivo? En la zona de Cambretá, jurisdicción de la comisaría 101 Desde el control policial que se estaba realizando Desconocemos el motivo Pero acá ustedes tienen a la vista los objetos que tenían No encontramos armas de fuego, al menos todavía Y tampoco cuenta con antecedentes este muchacho ¿Está en la comisaría cuarta? Comisaría primera Comisaría primera De ahí va a ser trasladado al hospital Seguía su vida y acá ya ven que la cubierta está destrozada Ya era imposible que pueda seguir corriendo De los lince y de las patrulleras ¿Y ahí fue que fue aprendido entonces? Así mismo ¿Disparos intimidatorios por parte de los efectivos? No se realizó ningún disparo Lo que queríamos es parar la marcha de este ciudadano Que estaba corriendo de la policía No sabemos por qué motivo Pasé y él chocó detrás mío Entonces paré para ver qué había pasado Y ahí él retrocedió Y ahí me agarró a mí Y ahí lo vine siguiendo hasta acá ¿Dónde te chocó él? En... a ver... Carlos Antonio López Y caballero Y caballero Ah, de ahí vos ya le venías siguiendo Sí, sí, éramos los lince y yo ¿Quiere decir que venías vos con los lince y le venían siguiendo? Sí, porque no paraba Y justamente lo que me temía era esto Que agarrara a otro Y de hecho agarró unos compañeros de ellos Fue todo un tema Y cinco autos creo que agarró El farol, el costado... Sí, lo mío, nada en realidad Nada El hecho en sí de que se haya ido eso O sea, porque nunca paró, ¿verdad? ¿Vos de dónde venías? Yo venía por Carlos Antonio López Cuando me habilitó el semáforo crucé Y él cruzó detrás mío Y yo lo vi por el espejo Y ahí chocó Y ahí ya retrocedió ¿Un dato por favor me puedes dar? ¿Un dato? Sí Rodrigo Ariel Servín Caballero Paraguay Soltero Sí, Paraguay Soltero de 21 años de edad Domiciliar en San Isidro ¿Y él iba acompañado o solo? Estaba solo en el momento ¿Sí? ¿Puedes reiterar por favor el nombre de la persona? Sí Rodrigo Ariel Servín Caballero Paraguayo Soltero de 21 años de edad 21 años Muy bien Y la persona, bueno, ya Esa es una dama la que manejaba este vehículo, ¿verdad? ¿Aquel vehículo? Sí Ese El ratito Ese es una... Pertenece a una empresa Una empresa Guiada en el momento por Ruk Anaí Candia Paraguaya Soltero de 35 años de edad Domiciliar sobre la calle Loma Valentina y Padre Creusa ¿La propiedad de ese vehículo? ¿La cédula verde de aquel vehículo de atrás? El que protagonizó el siguiente Ese todavía no tenemos su dato preciso Vamos a corroborar bien Vamos a corroborar bien Solamente tener los datos de la persona que tenía su cédula Así mismo ¿No tenía habilitación o nada de eso? En el momento de procedimiento nosotros no encontramos su habilitación Solamente en su cédula Solamente en su cédula y un contrato del vehículo Durante la persecución del conductor Fue reconocido como Rodrigo Servín Caballero de 21 años Envistió varios automóviles en su paso Generando caos en las calles de la ciudad de Encarnación ¡Gracias por ver!